Biomoléculas. Las biomoléculas son moléculas que constituyen a los seres vivos. Estas a su vez están hechos de bioelementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y en este video hablaremos de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Carbohidratos. Lúcidos o hidratos de carbono son biomoléculas las cuales son moléculas que constituyen a los seres vivos. La función principal de los carbohidratos es proporcionar energía de manera inmediata. La fórmula general de los carbohidratos es la siguiente. Estos los encontramos en los alimentos que nos aportan energía, por ejemplo, los azúcares, el pan, las harinas, las pastas, entre otros alimentos. Como ya dijimos, los carbohidratos nos aportan energía de manera inmediata. Cuando consumimos carbohidratos más de lo necesario es cuando se almacenan convirtiéndose en lípidos. Cuando queremos bajar de peso y vamos con el nutriólogo de los primeros alimentos que nos controlan son los carbohidratos. La unidad de los carbohidratos son los monosacáridos, de donde las moléculas generalmente están en forma cíclica y éstas varían de acuerdo al número de carbonos que tenga la molécula. Una forma de clasificar a los carbohidratos es por el número de monosacáridos. Estos se pueden clasificar en carbohidratos simples, por ejemplo, los monosacáridos, que son los carbohidratos más simples, de donde recordemos que el prefijo mono quiere decir 1, es decir, estos carbohidratos tienen un sacárido. La glucosa sería un buen ejemplo de monosacárido simple. También tenemos a los disacáridos, que son la unión de dos monosacáridos unidos por un enlace glucocídico. Un ejemplo sería la lactosa. Los carbohidratos simples son biomoléculas que nuestro cuerpo puede absorber fácilmente. También tenemos a los carbohidratos complejos, que estos son los polisacáridos, los cuales son la unión de un gran número de monosacáridos simples, como por ejemplo el almidón. Para estos carbohidratos a nuestro cuerpo les cuesta más trabajo poder absorberlos. Como ya dijimos, la fórmula general del carbohidrato es esta, la cual nos puede dar dos tipos de grupos funcionales. El grupo aldeído o el grupo cetona. Por lo tanto, si tenemos carbohidratos con el grupo aldeído, éste será clasificado como una aldosa. Y si tiene el grupo cetona, entonces se clasificará como una cetosa. La última clasificación que tenemos es para nombrar a los monosacáridos. Esto es de acuerdo al número de carbonos que tenga esta molécula, donde empezaremos con un prefijo que va en griego y con la terminación de un sufijo que es osa. Este carbohidrato, por ejemplo, tiene tres carbonos, por lo tanto, éste sería una triosa. El siguiente tiene cuatro carbonos, que será una tetrosa. El siguiente con cinco carbonos es una pentosa. El siguiente con seis carbonos es una exosa. Y también tenemos un monosacárido con siete carbonos, que éste será una heptosa. Proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Aunque las proteínas tienen funciones muy importantes en nuestro cuerpo, una de las funciones principales es brindar soporte y estructura a las células. Esto es muy importante porque las células son la unidad fundamental de los seres vivos. Porque las células, si se juntan y se agrupan, forman tejidos. Y estos tejidos, si se forman y se agrupan, forman órganos. Entonces también podemos decir que las proteínas forman tejidos. La unidad básica de las proteínas son los aminoácidos. Y estas son moléculas orgánicas que se unen para formar a las proteínas. A su vez, los aminoácidos están hechos de los siguientes grupos funcionales. Un grupo amino y un grupo carboxilo. Existe una gran variedad de aminoácidos y estos cuando se juntan en cadenas muy largas, se forman las macromoléculas, que en este caso son las proteínas. Como ya dijimos, las proteínas son de suma importancia para los seres vivos. Y para formar a las proteínas, se necesitan de los aminoácidos, que se unen mediante enlaces peptídicos. Para formar a las proteínas, se necesita de la información necesaria para poder hacerlo. Y esta se encuentra en el ADN. Pero recordemos que necesitamos a los aminoácidos para poder hacerlas. Y estos aminoácidos los podemos fabricar nosotros en nuestro organismo o también los podemos obtener a través de los alimentos. De aquí podemos decir que los aminoácidos no esenciales son los que nuestro cuerpo puede sintetizar. Mientras que los esenciales son aquellos que se obtienen a través de la alimentación. Una fuente importante donde podemos encontrar a los aminoácidos está en los derivados de los animales, como por ejemplo la carne, la leche, el huevo, el pescado, aunque también se pueden encontrar en cereales y legumbres. Si nos vamos a la célula, en ella se encuentran los ribosomas, las cuales son estructuras encargadas de sintetizar a las proteínas mediante los aminoácidos. Las proteínas se pueden clasificar de acuerdo a su estructura. Proteínas primarias, que estas son las cadenas largas de aminoácidos. Secundarias, las cuales son cadenas largas de aminoácidos con pliegues debido a las interacciones entre los hidrógenos, formando puentes de hidrógeno. Estas proteínas generalmente están en forma de hélice. Proteínas terciarias, esta es una proteína con más interacciones entre los aminoácidos y existen más pliegues debido a sus hélices alfa. Estas proteínas pueden tener estructura de tipo fibroso o de tipo globular, que esto es algo esférico. Finalmente tenemos a las proteínas cuaternarias, las cuales son la unión de varias cadenas polipeptídicas y por lo tanto tienen demasiadas interacciones entre los aminoácidos. Lípidos, también conocidos como grasas, son biomoléculas, las cuales tienen la función principal de almacenar energía. Los lípidos son biomoléculas formadas principalmente por carbonos, hidrógenos y oxígenos, aunque también pueden contener nitrógeno, azufre o fósforo. Las características generales de los lípidos son que estas biomoléculas son insolubles en agua y estas pueden ser de dos tipos, aceites de origen vegetal o grasas o cebos de origen animal. La forma más simple de los lípidos son los ácidos grasos, los cuales son cadenas largas unidas a un grupo carboxilo en un extremo y estos pueden clasificarse como saturados o insaturados. Se clasifican como saturados cuando los enlaces entre los carbonos son simples, ya que recordemos que el carbono puede formar cuatro enlaces. Si quisiéramos agregar otro átomo a la molécula, no podríamos hacerlos porque los enlaces ya estarían ocupados, es decir, ya están saturados. Si hablamos de ácidos grasos insaturados, nos referimos a las moléculas que cuentan con dobles o triples enlaces, ya que si quisiéramos adicionar otros elementos a la molécula, bastaría con romper esos enlaces extras para poder adicionar más elementos. Es por eso que esta molécula sería insaturada. Los lípidos se clasifican en saponificables, y no saponificables. Para entender esta clasificación, debemos de saber qué es la saponificación. Y este es un proceso donde los lípidos reaccionan con una base para poder formar jabón y glicerina. Los lípidos saponificables a su vez se clasifican en simples y complejos. Dentro de los lípidos simples tenemos a los glicéridos y a los céridos. Mientras que para los lípidos complejos tenemos a los fosfolípidos, los cuales son ácidos grasos unidos a un grupo fosfato. Y también entran aquí los glucolípidos, los cuales son lípidos unidos a un glúcido o un monosacárido. Para el caso de los lípidos no saponificables, tenemos a los esteroides, que son grasas derivadas del colesterol, provenientes de tejidos musculares. Los terpenos, que estos se encuentran en los aceites derivados de algunas plantas o frutas. Y las prostaglandinas, las cuales vienen de la familia de los lípidos, que son consideradas como unas hormonas. Finalmente, nombraremos algunas otras características generales de los lípidos. Una de ellas es que mantienen la temperatura corporal, constituyen membranas de órganos y tejidos, transportan proteínas y producen textura y sabor a los alimentos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video.